Bueno, nos hemos venido hasta la casa de la madre de Lorenzo Caprile a preparar su fantástica pizza de la Andrea, que es una pizza que yo, desde luego, es la mejor que he probado. Y tiene un montón de secretos, ¿verdad, Lorenzo? ¿Tú la vas a hacer con ella? Sí, sí. Lo voy a intentar. Primero hay que hacer la masa, porque la masa tiene después, y aquí pesas, medio kilo. Le pongo un poco de levadura fresca. Y lo pones con un poco de agua. Eso lo disuelves bien. Lo está disolviendo en agua. En agua templada. En agua templada. Y lo pones aquí. Un poco de sal también, lo mismo, un pellizco, todo a ojo. Después echas el aceite. El aceite también. En la receta vienen las cantidades, ¿eh? Bueno. Porque ahora esto... Hay que empezar a removerlo. Y aquí, ahora se echa agua. Ahora lo viertes aquí, aquí necesita más agua. Ahora la tienes que amasar hasta que se quede una masa lisa, lisa, ¿eh? Tienes que hacer así, con esta mano, así. Vale. ¿De acuerdo? Ahora la pones en esto. Aquí en el cuenco. Y ahora le haces una cruz. Una cruz. Porque eso es el pan de leche. Ahora se pone un trapito y se deja reposar. ¿Cuánto tiempo hay que dejarla reposar? Tienes o tres o cuatro horas. Para que suba. Como la prima de riesgo, a ver si sube. En un sitio seco y templado. Que no coja aire. Bueno, he ido tomando notas de todos los pasos porque, aunque no es muy, muy difícil, un poquito hay que seguir. Fácil no es. Ahora, hemos esperado tres horas. Exactamente. Y ahora la pasta ha subido. Y ahora empieza la preparación de la pizza de la Andrea, propiamente dicha. Bueno, como veis, es una fuente de horno. Y ahora echamos un chorrito de aceite. Y ahora se extiende. Con la espátula. Y ahora ponemos la masa. Y se extiende, ¿no? Empieza por el centro. Se llama pizza de la Andrea, por el navegante Andrea Doria, que nació en Onella, en el pueblo de mi madre. El famoso navegante mercenario que trabajó para nuestro emperador, para Carlos V. Y era el alimento que él preparaba para los marineros de sus barcos, ¿no? Él no es así. En este momento, lo suyo sería taparla a través con unos trapos y dejarla por lo menos una hora que suba otra vez la masa. Vamos a dorar unos ajitos, que solo sabe hacer cualquiera, hasta yo, a lonchitas. Ahora lo ponemos en el fuego. Mientras se dora el ajo, pues vamos aplastando el tomate pelado. Aplastando el tomate pelado. Sin agua, ¿eh? Sin el agua que viene normalmente. Cogemos el tomate. Ahora echamos un poquito de orégano. Y un poco de sal. La verdadera pizza de Andrea, en este punto, no se pone sal. Y se ponen tres o cuatro anchoas. Y se dejan josear un poco con el tomate. Con el tomate. Déjala. Y ahora vete preparándote la cebolla. Aquí se le pone un poco de pimienta. Y la pones también en el fuego. Y ahora es el momento de mezclarla con la cebolla pochada. Hay que dejarla enfriar antes de, digamos, condimentar la masa. Volvemos a nuestra masa, que ha estado reposando casi una hora, entre que hemos preparado la cebolla, la salsa de tomate, el condimento. Ha subido un poquito. Y ahora, con la mezcla de la salsa de tomate y la cebolla pochada, que hemos dejado enfriar, condimentamos la masa. La salsa tiene que estar encima. Encima, encima. Ya me la estoy cargando. Se enciende el horno, que tiene que estar muy fuerte. Al máximo. Los ajos. Los dientes de ajo, que tú no los pelas. No, no, no. Se dice ajos en camicha. En camisa. Y los vas incrustando. Ahora ya, las aceitunas. En Italia, las aceitunas de talla y olive tagasque son una delicatese en casi, ¿no? Sí. Son carísimas. Mira, las venden así. Así. ¿Ves? Es olive tagasque. Ahora ya para terminar, un poquito de orégano. Y un poco de pimienta. Y ahora ya ponemos el papel de plata. Entro de media hora. Lo miras. Lo miras delicatamente. Después, con este pincho, lo vas pinchando. Si sale limpio este, ya está. Bueno, ya está terminada la pizza, madre. Tiene una pinta estupenda. Y ahora hay que probarla. Venga, mexiquín. Vamos a probarla.